¡Ay, mi cabeza me duele! Vamos a abrir esa puerta. Pero qué sucio XD. ¿Uy? Una araña acosadora, me esconderé aquí. ¿Un vampiro con cara de rata? Los mataré a todos a... Hijo de perra, tú morirás. Pero qué buen servicio XD. Se mueve sola XD. Esto ya lo jugué de pequeño. Agarraré ese libro. ¿Está tan grande? Debo correr. Ahí está la salida.